¿Qué sucedió en uno de los tantos conflictos armados que en el mundo se presentan? Tropas enemigas disputando sangre y fuego en territorio y dejando su cuota de heroísmo y dolor y muerte que la historia simplemente los reduce a cifras. Pero hay historias que deberían ocupar al menos un espacio en la memoria frágil y dispersa de los seres humanos. Uno de los dos bandos tuvo que retroceder y en territorio de nadie ante la arremetida del enemigo quedó un soldado mal herido que de todas formas alcanzaba a mover su brazo para anunciar que estaba vivo. Uno de los soldados amigos comunicó al comandante que iría a rescatarlo y el superior se opuso porque el soldado caído no tenía salvación y era insensato arriesgar otra vida. El soldado desobedeció y desafiando las balas enemigas corrió y luego se arrastró hasta el herido. Le habló, empezó a hablarlo lentamente y entonces una bala enemiga también lo impactó. Se había cumplido la premonición del comandante. Era imposible salvarlo y ahora eran dos vidas perdidas. Terminado el combate, finalmente el grupo al que pertenecían los soldados caídos tuvo acceso a sus cuerpos. Cuando el comandante llegó, pudo descubrir para su sorpresa que el segundo soldado que había acudido a salvar a su amigo todavía estaba con vida. Entonces, en medio del dolor y del desespero, lo increpó. ¿Se da cuenta, soldado? No había nada que salvar. Su compañero ha muerto y usted... Usted está mal herido. Hemos perdido a dos combatientes. Entonces, el soldado que había querido ayudar a su amigo le dijo al superior. Entiendo, comandante. Pero se justificó mi esfuerzo y sacrificio. Antes de morir, mi compañero alcanzó a decirme... Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía que vendrías a ayudarme, querido amigo. Esas fueron también las últimas palabras del soldado que había querido ayudar a su compañero. Y enseguida cerró los ojos y dejó de respirar. Murió con rostro sereno, con una sonrisa en los labios. Esta historia sucedió un día cualquiera de no se sabe dónde ni en qué año. Y hoy la contamos para que suceda en nuestra imaginación y quede en nuestra memoria. Como un homenaje a los amigos en el Día Internacional de la Amistad, que se celebra un día como hoy. 30 de julio. Ustedes, amigos, son los que cada mañana se acercan para darnos un abrazo y una voz en medio del combate contra la soledad. Gracias por acompañarnos. Se merecen el mejor de los homenajes. Gracias por ver el video.